de la ciudad de Costa Rica. ¿Cómo se sintió? ¿Cuáles son los primeros reportes? Adelante, Bernie, te escuchamos. Ahorita, en estos momentos, no se reportan daños materiales, algunas grietas en las calles hasta el momento. Las líneas telefónicas están colapsadas, por eso no hay mayor reporte de las zonas afectadas. Acá en San José se sintió muy fuerte, la gente se tiró a las calles, en las escuelas los niños igual salieron casi como muy asustados. Por ahora, más que todo eso es como lo que se tiene de reporte. La Comisión Nacional de Emergencia declaró una alerta de tsunami que hace más o menos unos tres minutos acaba de quitar la alerta. Entonces, básicamente estamos esperando reportes de las zonas afectadas. En los medios de comunicación se pide a la gente que conserve la calma. Y por ahora esta es más o menos la información que tenemos, compañeros. Bien, Bernie. Entonces, retirada ya la alerta de tsunami en Costa Rica luego de este sismo, también a la espera de la evaluación de daños que en este momento están haciendo las autoridades, pero entendemos que fue un sismo por la magnitud 7.9 grados en la escala de Richter, un sismo que habrán sentido de una manera fuerte, de una manera intensa los costarricenses, Bernie. Correcto. En realidad, hace años que no se sentía, personalmente no sentía un temblor de esta magnitud desde más o menos el terremoto de Limón, de la zona atlántica acá de Costa Rica. La verdad, muy fuerte. La gente está bastante consternada y solamente esperando reportes de las zonas afectadas, compañeros. Bernie, nuestra solidaridad con los costarricenses. Efectivamente, un sismo que no. Se había sentido así en años y por supuesto estaremos pendientes de los reportes que se vayan generando en torno a la posibilidad de daños. Esperemos que no, pero fue un sismo bastante fuerte. Gracias, Bernie Araya desde Costa Rica.